Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y en esta ocasión vamos a tocar el tema de Finchus. Cómo ha sido nuestra experiencia desde nuestra primera inversión y prácticamente les quiero decir que todo ha marchado muy bien, aunque ya no están pagando el 11% con la cual comenzamos, sino el 10% anual. Y antes de continuar, los invito a que se suscriban a este canal Convocatorias México. Nos encontramos pues en nuestra plataforma de Finchus, en nuestra aplicación y como pueden darse cuenta, tenemos en ahorro la cantidad de $20,105.38 que nos genera un rendimiento del 4% anual, es un poco, pero preferimos tenerlo así aquí en la plataforma de Finchus, ya que este dinero lo estaremos utilizando para invertirlo en la bolsa. En GPM me parece que se están dando entre el 1.5% a 2% anual, entonces es menos, en ese sentido pues nos conviene tenerlo en Finchus. Nuestros movimientos prácticamente nos han pagado en el mes de marzo un pago de 179.96 y otro de 32.22. En el mes de febrero es donde pagamos unos pagos de rendimientos 9.16, también tuvimos uno de 320, otro de 458, también tuvimos uno de 17.22, perdón ese es del mes de febrero, otro de 86.70, uno de 110 y otro de 10.66, más de mil pesos por tener guardado nuestro dinero en la plataforma de Finchus. ¿Cuáles son nuestras inversiones? Nuestras inversiones, tenemos inversión 1, inversión 2, inversión 3, hasta la inversión 7, tenemos cantidades que van de los 50 mil, hasta los 2 mil pesitos, o mil pesitos de 35 mil. Con esto quiero decirles que la plataforma de Finchus sigue siendo muy segura, sigue siendo muy segura y no nos preocupa realmente. Hay que recordar que en Finchus se cuenta con un seguro que va a más o menos de 160 mil pesos, por lo tanto yo no les recomiendo que inviertan más de esa cantidad, hay que ser un poco precavidos y evitar ciertas pérdidas. Beneficios de los ofipos, los beneficios para los afuadores o inversionistas que identificamos son de tres tipos, hasta ahorita siguen dando muy buenas, excelentes tasas de interés, ya que van del 4% al 10%, 11% más o menos, tienen un fondo de protección para garantizar una inversión hasta por 25 mil UDIs, que representaban aproximadamente unos 162, 180, actualmente unos 170 aproximadamente, actualmente, tienen el exento de pagar el impuesto sobre la renta, por una cantidad de 158 aproximadamente, aunque esto falta alguna modificación, ya que ha bajado ciertos criterios. Pues bien, así nos ha ido, prácticamente creo que nos ha ido muy bien en la plataforma de Finchus, en la plataforma de Water Capital, o en la plataforma de Jotepresto.com y espero que a ustedes también les vaya muy bien y me gustaría leer sus comentarios, sus observaciones, que con mucho gusto estaremos pues leyendo. También, si ustedes quieren que muestre nuestras inversiones, la plataforma de GBM en la compra de acciones, con gusto lo estaremos realizando, solo que ahorita la mayoría se puede ver en rojo, ya que ha habido una caída en la bolsa, pero bueno, es parte de la inversión. Así que nos vemos próximamente en Convocatorias en México. ¡Gracias! ¡Gracias!